Mientras más te miro yo más me convenzo, estando a tu lado me siento completo. Eres risa fresca que baña mi cuerpo, eres un regalo mandado del cielo. Me gustas bastante y aquí hasta las nubes por eso te quiero. Es tan placentero, no salgas miradas, oír de tus labios decir que me amas. Tocar con mis manos tu piel tan hermosa, me pierdas mis ganas por volverte loca. Llenarte de besos, un poco a poquito, quitarte la ropa. Quiero disfrutarte de pieza a cabeza, quiero saborearte todita completa. Comprando todo el tiempo que sea necesario, y desde el momento se quede grabado en mí para siempre. Hermosa experiencia, tenerte a mi lado.